¡Hey! ¿Qué pasa zombies? Bueno, estamos aquí en un nuevo vídeo del canal y bueno, voy a hacer el challenge este que está haciendo mucha gente de llamar al 666 y ver si le responde el demonio y tal, ¿no? Entonces me ha parecido curioso, así que, no sé, vamos a llamar, no sé lo que va a pasar, o sea, esto va a ser una locura, como responda alguien raro o algo así, no sé lo que va a pasar, así que venga. Bueno, pues vamos a llamar, chicos. A ver si contesta. Bueno, pues vamos a llamar de nuevo porque la primera vez no ha habido mucha suerte, pero bueno, parece que es la señal otra vez. Vamos. ¿Eh? Parece que la han cogido, ¿eh? ¿Hola? Yo, si esperabas que te conteste el demonio, tienes suerte, me presento, yo soy Crono, soy la razón de tu muerte, esto es hip hop 100% real, yo no soy teatro como aquello que haces tú en tu canal. He vuelto pa' dejar las cosas claras, todos saben que yo la suelto en la cara, eh, click, crack, dispara. Veo Farges que se pasan de la raya, youtubers que venderían a los padres por dos minutos de fama. A tu cama, a ver si te acuestas un rato, no vas a engañarme porque ya hayas engañado a cuatro gatos, mira crack. Aprenda a respetar, esta noche no soy Crono, no soy Zomber, soy el Auronplay del rap. Esperáis a ver si esta mierda mejora, pero ¿cómo piensa hacerlo si vamos a nuestra bola a buenas horas? Si nadie dice na', lo digo yo y no me impresiona, estoy cansado de ver tantas nuevas modas. Yo ya estoy harto de los click biters, todo esto nunca fue así, quiero que YouTube vuelva a ser lo que era antes, y esto no lo digo por mí. Hablan de lo que sea, cotillean cualquier cosa, canales de salseo que parecen salsa rosa. Mejor que todos callen que no quiero ni una queja, esto no es click by tube, esto es la matanza de Texas. Te juro que no importa si este tema no ha triunfado, a mí me da lo mismo porque ya me he desahogado. Estoy cansado de que expriman modas que ya han caducado y son la copia de la copia de otro que ya lo ha inventado. A otro lado que no estamos en el circo, enhorabuena habéis logrado que esto sea un Telecinco. Viñaturas engañosas pa' llamar tu atención, vídeos de mierda recaigando en rojo que son de terror. Mira pro, ya hay youtubers que han puesto su modo experto, enseño casa, enseño coche, rompo el otro y pasa esto. Y por supuesto que en el vídeo no se ha visto nada de eso, por lo visto da igual engañar al fandom si en el partner hay progreso. Yo ya estoy harto de los click biters, todo esto nunca fue así, quiero que Youtube vuelva a ser lo que era antes, y esto no lo digo por mí. No estoy hablando de mis compis de Youtube, estoy hablando de los nuevos que ahora salen a la luz. Dime que todo lo que digo no es verdad, conocerán a Belzebú, donde ha quedado la amistad si todos compiten por sus. Este es tu oficio, te olvidaste como llegaste a este sitio, más respeto con los que te apoyaron en tus inicios. Yo doy faba a todo el mundo porque tengo mis principios y ahora todos se creen dioses y eso me saca de quicio. Gran culpa de esto la tiene hasta el fandom porque todos se suscriben y el youtuber va triunfando. Entonces, ¿qué me estás contando? Me encantaría ver como alguien pierde todo aquello por lo que ha estado luchando. No hace falta que lo admitas, lo peor de todo esto es que lo hacen por tres visitas de mierda. Solo espero que haya alguien que me comprenda, nos fuimos de la tele para hacer lo mismo, no hay quien nos entienda. Yo ya estoy harto de los click biters, todo esto nunca fue así. Quiero que YouTube vuelva a ser lo que era antes, y esto no lo digo por mí. Yo ya estoy harto de los click biters, todo esto nunca fue así. Quiero que YouTube vuelva a ser lo que era antes, y esto no lo digo por mí. No lo digo por mí, lo digo por todo aquel que piensa igual que yo. No me estoy metiendo con el trabajo ni con el talento de ninguno. Pero pensad que nos fuimos de la tele porque nos engañaban, y ahora estamos haciendo lo mismo. ¿Con quién? Con aquellos que nos han puesto en este lugar. Más de uno se ha olvidado porque está aquí, se ha olvidado de sus inicios. Se ha olvidado de que empezamos esto como hobby, y no lo hacíamos por dinero. Hasta tal punto que ya no colaboramos entre nosotros. Por competencia, por todo. Fuck that. ¿Queréis seguir así? Seguir así. Seguir así.